Vamos a determinar qué sección cónica está dada por cada ecuación polar, donde para tres de estos las escribiremos en una de estas dos formas a continuación, donde si escribimos el denominador como uno más o menos e coseno teta o uno más menos e sin e teta, e, el coeficiente de coseno teta o el coeficiente de seno teta es igual a la excentricidad. Entonces, si está entre cero y uno, tenemos una elipse. Si es igual a uno, tenemos una parábola. Y si es mayor que uno, tenemos una hipérbola. Entonces, para tres de estas ecuaciones, nos enfocaremos en hacer que esta constante aquí sea igual a una. Pero observe como esta ecuación aquí, R es igual a cinco, no se ajusta a esta forma. Entonces debemos reconocer que cuando R es igual a cinco o el radio es igual a cinco, tendríamos un círculo. Y para todos los círculos, la excentricidad es igual a cero. Ahora centrémonos en las tres ecuaciones restantes y revisaremos cada uno de estos gráficamente. Entonces, comenzando con R es igual a cinco dividido por la cantidad tres más siete coseno teta, necesitamos que estos tres sean uno, así que dividiremos el numerador y el denominador entre tres. Lo que nos daría R es igual a cinco tercios, dividido por la cantidad, tres dividido por tres es uno más siete coseno teta dividido por tres sería siete tercios coseno teta. Entonces, de nuevo, ahora que tenemos uno aquí, sabemos que la excentricidad es igual a siete tercios, y dado que siete tercios es mayor que uno, la gráfica será una hipérbola. Entonces, si tenemos R es igual a cinco, dividido por la cantidad, tres más tres coseno teta, lo cual verificaremos gráficamente después de determinar la cónica para esta próxima ecuación polar. Entonces, si tenemos R es igual a cinco, dividido por la cantidad tres más tres coseno teta. Nuevamente queremos que estos tres sean uno. Entonces, dividiremos el numerador y el denominador entre tres. Lo que nos daría R es igual a cinco tercios. Dividido por tres, dividido por tres dividido por tres es uno más tres coseno teta dividido por tres que sería un coseno teta. De nuevo, porque tenemos uno aquí, sabemos que la excentricidad es el coeficiente de coseno teta, que también es uno. Y cuando la excentricidad es igual a una, tenemos una parábola. Veamos la gráfica de estos dos primeros. Aquí hay un gráfico de una hipérbola porque la excentricidad era mayor que uno. Y aquí está el gráfico de la parábola porque la excentricidad era igual a uno. Ya determinamos que era un círculo, así que ahora nos queda con R igual a cinco dividido por la cantidad siete más tres coseno teta. Entonces, necesitamos que este siete sea uno para determinar la excentricidad. Entonces esta vez dividiremos el numerador y el denominador entre siete. Lo que nos daría R es igual a cinco séptimos. Dividido por siete dividido por siete es uno, más tres coseno teta dividido por siete serían tres séptimos coseno teta. Entonces, debido a que tenemos uno aquí, sabemos que la excentricidad es tres séptimos, que está entre cero y uno y, por lo tanto, la gráfica sería una elipse. Veamos las gráficas de estas dos últimas ecuaciones. Aquí tenemos R es igual a cinco, que es el círculo. Que tiene excentricidad de cero. Y aquí está el gráfico de nuestra elipse, donde la excentricidad estaba entre cero y uno. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias. Gracias.